En un acto frente al Palacio de Tribunales, Estela de Carlotto reclamó a la justicia que acorte los plazos en la causa de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, que ya lleva 10 años de dilación. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo también se dirigió a los propios Marcela y Felipe para pedirles que no tengan miedo y que se animen a conocer su verdadera identidad. Esta situación de Marcela y Felipe es única, por eso no debe volver a repetirse. Y todo esto lo hacemos por ellos, por estas dos personas que queremos saber con ansiedad, con amor, si son los nietos que estamos buscando. Y decirles desde acá que este acto es para ellos, que ellos tienen que luchar, que tengan confianza porque solo les espera el amor. Junto a la libertad, solo el amor. Y a esta justicia, a esta justicia, que ojalá les llegue este clamor atravesando estas paredes y conmueva a estos hombres. No es un acto de presión, no es un acto de presión, no estamos presionando, estamos reclamando un derecho inalienable. A ser libres, no solo a Marcela y Felipe, a 400 personas, nietos robados que todavía están entre nosotros sin saber quiénes son. Lo que pasa es que tenemos una Corte Suprema estupenda, pero hay jueces que sabemos de cuándo vienen, ¿no? Además, este juez Cavallo, erigiéndose en defensor de la señora de Noble. ¿Sabés lo que pasa? La justicia tiene venda. Y lamentablemente muchas veces no ve lo que realmente tendría que ver. Lo ideal sería pedirles que se acerquen, es entendible que no se van a acercar a esta altura. Por eso es importante que sea el Estado el que actúe, que una vez por todas les tomen las muestras y que al fin ellos puedan al menos saber que existe otra familia, si es que son nietos que los están buscando. Ellos tienen que saber que si son nietos que vinieron al mundo en otras circunstancias, no como creyeron gran parte de su vida, que no se los abandonó, que se los amó mucho. Y eso, más allá de que reconstruir y armar, me imagino con la carga emocional que deben tener y también ideológica, no es fácil, lo que puedan construir a partir del ADN y de la verdad va a ser suyo, de verdad, va a ser auténtico. Y van a tener un montón de hermanos que realmente los estamos, los vamos a saber entender, los vamos a respetar. Y lo que ellos decidan en lo personal y en los afectos es válido, pero ellos van a poder decidir recién cuando tengan dos opciones. Hoy por hoy no las tienen, hoy por hoy tienen una sola opción. Bueno, vos imaginate, y quizás la gente no lo entiende, yo estaba convencida que era hija biológica del matrimonio de Tesla, y Tesla era alemán. Y por lógica, mirarme al espejo me tendría que haber generado una duda, y yo no tenía dudas. Yo estaba convencida, por eso los entiendo. Ellos no tienen la culpa, ellas son víctimas. Nosotros somos los que tenemos, el Estado es el que tiene que sacarlos, tiene que rescatarlos y darles la posibilidad de que elijan. Nos movemos con el mejor de los sentimientos, para que se acorten, se terminen estos plazos larguísimos, de dos personas que son esclavos de una historia, rehenes, y además que hay que ayudarlos a salir de ese pozo en el que están sometidos, por la crianza, por la educación, por el sentimiento de fidelidad que tienen hacia quien los crió, que dice quererlos, pero evidentemente para ellas son objetos. Acá tiene mucha influencia el poder económico de esta mujer y el poder monopólico de sus medios. Hay gente que se vende, hay gente que se compra, y eso es lo que hace el dinero.